Es increíble cómo la tecnología avanza y cómo nosotros siempre le buscamos la manera de utilizarla para pura ociosidad. Un ejemplo es la inteligencia artificial, la aplicación de algoritmos en máquinas para que realicen tareas como servir una cantidad exacta de café o que la terminal diga que tiene saldo y suficiente. Pues la empresa EBI en el 2010 se apoyó de su tecnología para determinar cuál fue el día más aburrido del siglo XX, el cual fue el 11 de abril de 1954, después de haber analizado casi 300 millones de noticias periodísticas en la web. En ese aburrido domingo se llevaron a cabo unas elecciones generales en Bélgica, el piloto Piero Scotti de Ferrari ganó la Copa Toscana, nacieron un científico turco, un rockero rumano y un futbolista francés y murió el jazzista gringo Paul Specht.